Mi nombre es Raúl del Águila, soy de Perú, pertenezco a una organización de productores de café que se llama Cocla, localizada en la región Cusco, en los alrededores de Machu Picchu, que es una zona arqueológica, una zona arqueológica incaica que hay en esta parte del país, de Perú. Los granos que vienen de esta zona son provenientes de pequeños productores organizados en una cooperativa que se llama Huatquiña, perteneciente a la organización Cocla, a la cual pertenezco, son productores que llevan su cultivo de una manera responsable, tanto social y económicamente. O sea, en ese sentido, nosotros garantizamos que este producto proviene de ahí, es cultivado con mucho cariño por esos productores. Y no solo eso, sino que este café es exclusivamente de esa zona, no es un café que se pone el nombre Machu Picchu y viene café de otras zonas, no, no, es un café proveniente exclusivamente de esta zona, y esta zona se llama Zona Santa Teresa, que está alrededor del río Vircanota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!